El dólar podría afectar el costo de las viviendas en Baja California porque las constructoras dependen del material americano para la urbanización. El presidente estatal de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda en Zona Costa, Jorge Mario Arriola, aseguró que el efecto se verá reflejado de cinco a seis meses adicionales. Todavía no lo tenemos el efecto, pero sí podemos prever que si el dólar se mantiene en los niveles que está actualmente, gradualmente nos va a subir el precio del concreto, del acero, de otras cosas, y tenemos materiales americanos, sobre todo en urbanización. Eso lo tenemos ya el efecto de inmediato, entonces yo calculo que va a haber un incremento en enero, febrero, de precios de casas. En otras palabras, ahorita es cuando están más baratas. El aumento no será tanto porque además de analizar que las fraccionadoras o constructoras absorban parte del aumento, lo que respecta a la construcción de la casa, esa se realiza con material mexicano. Para urbanización prácticamente el 100% de los materiales son americanos, para edificación no, todos son nacionales prácticamente. Entonces en la construcción de la casa no afecta tanto, pero en la urbanización sí. Desde el 2009 la construcción de viviendas en Baja California descendió considerablemente de 30 mil al año a 10 mil aproximadamente. Esta mejoró 7% en 2014 y en este año va al 8%. Las dos barreras que tienen para este crecimiento es la falta de empleo y lo tardado que puede ser que los ayuntamientos entreguen los fraccionamientos. En este último tema, el municipio de Tijuana es el más ágil de Baja California. Aquí tal, promedio varía, pero más o menos seis meses, es de los ayuntamientos que ahorita están trabajando bien. Hoy por hoy, zonas del antiguo trazo de esta ciudad están siendo consideradas poliversionistas en vivienda vertical, gracias a las nuevas políticas de ordenamiento territorial de las ciudades. Y en especial Tijuana ha dado un paso adelante y cada vez más, con mayor frecuencia, escuchamos de proyectos que pretenden elagar la calidad de vida del tijuanense. En Tijuana, para UTVU y Radioinforma, Esteban Mer.